Lo importante de la persona que va a buscar un empleo es saber qué trabajo está buscando, qué es lo que quiere hacer o qué es lo que sabe hacer, así tenga experiencia o no. Para tener en cuenta en un currículum es fundamental los datos personales, si no tiene experiencia, poner que no tiene experiencia, poner los antecedentes de estudios y referencias personales. El currículum es la carta de presentación, es lo que vamos a dejarle a un futuro empleador para que nos conozca a través de una hoja de papel antes de realizar una entrevista. ¿Conviene avisar que uno coloca a alguien como referencia? Sí, conviene. Y evidentemente lo importante pueden ser referencias personales, pero si son comerciales, no sé, de algún profesional conocido del lugar, también es importante. ¿Foto o no foto en el currículum? Foto, foto 4x4 en lo posible, no foto tomando un café o tomando sol en la playa. Y a la hora de poner contactos, teléfono es fundamental, pero ¿conviene también establecer correo electrónico u otro tipo de forma de vinculación? Sí, claro. Lo que más podamos dejar como contacto, teléfono celular, teléfono fijo, el mail, es importante. ¿Se debe dejar el currículum o uno debe pretender presentarse? Es fundamental y es importante si en ese momento se puede tener una pequeña charla con la persona que en un futuro puede hacer la entrevista. Bueno, a la hora de enfrentar una entrevista laboral, ¿qué cosas tener en cuenta como futuro empleado? Lo importante es la presencia. Uno puede estar vestido sencillamente, pero bien vestido. La forma de dirigirse a la persona, la forma de dirigirse al entrevistador, tratando de vender el conocimiento que uno tiene, las ganas que uno tiene, ser proactivo, que nos interesa el puesto de trabajo, que conocemos el local o la empresa, que tenemos referencias, que sabemos que está bien posicionado en el mercado. Tratar de atraer a ese empleador que a nosotros nos interesa ese trabajo. Bueno, y en este punto, digamos, para aquellos que les cuesta un poquito más, digo, ¿es importante no dar respuestas monosilábicas? Es importante, en este caso, por parte del entrevistador, tratar de sacar lo mejor posible de aquella persona que por ahí le cuesta relacionarse o le cuesta comunicarse con nosotros o le cuesta sacar afuera y decir todo lo que sabe o lo que quiere en ese momento de la entrevista. Para el empleador, ¿cómo darse cuenta que está frente a un potencial buen empleado? Básicamente, el empleador tiene que tener algún conocimiento, primero del puesto que quiere ocupar. Ese puesto, como digo yo siempre, no lleva nombre, es la silla. ¿Quién se va a sentar en esta silla? ¿Qué necesito para que esta persona, para que el postulante ocupe esta silla? Y de ahí en más, con lo que llamamos técnicamente una descripción de puestos, poder comparar el puesto con lo que tengo como currículum y como antecedente. Lo que normalmente llamamos es buscar el empleado adecuado, que no siempre el que tiene mejores referencias y mejores conocimientos, no siempre es el empleado adecuado que está buscando un empleador. Bueno, entonces, ¿pesa el dato o la intuición? En cuanto a la entrevista, pesan las dos cosas. Pesan las dos cosas. Uno que hace muchos años que trabaja en Recursos Humanos y que conoce las técnicas de una entrevista, hay un alto porcentaje de intuición también en nosotros que se va dando con los años. Bueno, por eso es importante que en el rango de comercios chicos, sea el propietario el que esté visualizando los futuros empleados. Sí, es fundamental porque ese empleado tiene que rendirle bien, le tiene que hacer ganar dinero y el empleador tiene que tener claro qué es lo que quiere de ese empleado y transmitírselo.